Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra video de reacción con este sus servidor Roberto Cagacruz. Nos fuimos para RD. Los lápiz, los lápiz, los lápiz consciente de la vida. Hoy vamos a reaccionar a una canción de lápiz consciente que se llama Child Support. Como siempre, nunca la he escuchado. Ustedes son los que me dicen y nosotros lo hacemos. Bienvenidos al canal si es la primera vez que me ve. Hago video de reacciones, dejo que la canción corra completa y al final hablamos un poco. Saludos a la matrícula. La M más poderosa del internet era M. M de matrícula. Si no se ha matriculado, lo que tienen que hacer es darle subscribe y queda matriculado en el cuido completamente. La matrícula, capítulo de República Dominicana. Están encendidos hoy y de un montón de partes de Latinoamérica porque el lápiz consciente es un rapero que gusta en todos lados. En todos lados. Ok, muchachos. Me dijeron Child Support y Child Support vamos a hacer. Porque ustedes son los que mandan. Los tiguerazos. Oye, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, lápiz consciente, con la canción Child Support. Vamos a ver. Lápiz consciente. Yo soy la cara del rap de una república que lucha. Soy la esperanza de los que cantan en ducha. El favorito de los tiguer, el papi de la guinucha. La voz del vecindario, de los que nadie escucha. Así soy yo el papá de tueto guaremate. El alma de combate secreta dominicana. Volví pa' aplastar las ranas. Poner claro a los panas. Que el tóxico vaquero hijo a lo que son tres lesbianas. Yo sigo firme. El respeto se gana. No con cotorra liviana, ni letra de porcelana. Tú hablando de mí, yo con dos cueros ahí en Cacana. En una villa ajena de una jeva colombiana. Y tú cogiendo tren en Nueva York. Manito, hazme el favor. Que tú estás guerreando con el mejor. El dolor de cabeza, el frutre de mujeres fresas. El que no se busca no puede mandar regresas. Dani está cruzado. Porque la sangre pesa. Pero hasta la gente tuya conmigo no coge esa. Tu mujer talante con ropa de 12 pesos. Yo suelto la mía vacán si le da pa' eso. Ni que partitaje, rozándose con macho. A ella la voto porque yo no aguanto cacho. Tú me mames el bicho. Tu gente la cacho. No te da vergüenza que a Tablón brincar a Pacho. Apegao rico. Tu falsa alabanza del ser rico. Aprendita, cocotazo. Ya omega te lo explico. Repito, saludo a mi gente de Puerto Rico. Lo que estamos haciendo esto lo aprendimos de vico. Pero Arcángel debe de entender que rapeando es mi mujer. Que no puede con el jefe del cartel. Los mineros, yo me burlo tanto del dinero. Que me cansé de hacer orgía en cabaña con pile de cuero. Que él le llora, decora. Mejor de corazón pa' que me entienda. El talento que tengo no lo venden en la tienda. Pa' que después no te sorprenda. A nadie va a engañar con toda tu falsa prenda. Llenaste el choliseo en la isla del encanto. Pero hasta yo lleno el olímpico invitando a Romeo Santo. No le resto mérito a tu calidad artística. Lo que no comparto es tu política. Tu habladera de mierda, del movimiento. Sabiendo tú, mi hermano, que tenemos más talento que cualquiera. Pero no nos vengamos como ramera. Para tener una vida de primera como tengo. Yo hago lo mismo que tú. Pregúntaselo a Ñengo. Dos dólares, mi familia, muy fuerte con lo que vengo. Porque el respeto a mi gente es obligatorio. A mí no me frena ni el problema migratorio de mi tierra. Pa' mí tú eres una perra. Come tierra que a tu capricho te aferra. Tú no vas a ganar la guerra contra mí. Tengo demasiado cerebro. Tú chistes no cerebro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Si te pasa, tú te mueres, bro. Tú lo a ver. Y si la calle pide sangre. La sangre corre, lo contene. Si tú te embalas, no vines. Y si te da calambre. Tú pasas hambre y no tienes. Cállate y no desafines. Porque tenemos un enjambre. Alambre para los rehenes. Vete a poner tu patines. Porque no son de la calle. Conoce gente que me llaman. Pa' que no me amotines. Aquí están estos muchachos emocionados con todo lo que tú estás diciendo. Aquí hay uno que quiere hablar contigo. Toma, Manuelito. Tú el segundero mayor. Vaquero. 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 Yo soy el acespey. Tú el simboney. Yo soy la roca. Tú la cárcel de rapey. Tú no estás mi güey, Manuel. Tú eres un hedi hondo. Rapa, bailarina. Te lo tengo hondo. Pa' que igualate conmigo. Debe nacer 500 veces más. Y seguir con Lucifer en tu sandanza. Llegó la mudanza. Te tranza. Pa' llenar tu panza. Pero nunca me alcanza. Tu flow no avanza. Tu melodía cansa. Tú no serás real. Ni que te mudes en cansa. Lo capo conmigo. Miri, miri. Contra mí tú te verías. Jason versus Hello Kitty. Deja el wiri wiri. Raperito de cartón. Fusilando bachateros. Ratrero de profesión. Me tiene pena. Igual que el de la melena. Tú no eres de verdad. Igual que tu cadena. Dí que la gerencia. Dios, dame paciencia. Pa' lidiar con tu eto pancho. Y toda su incoherencia. Tú no te haces rico. Ni que te den una herencia. Tu único logro fue que sacaste licencia. De conducir. Tú eres una bala y un misil. Parado de frente. Carlos te ve de perfil. Debes admitir que llegué pa' redimir. Los pecados musicales. Y tú te vas a morir con la pena. Tú eres un diablo de alma buena. Cógelo a su avena. Pa' no cingarte tu lena. Yo sonando en la mega. Y tú en cango haciendo bulto en YouTube. Con dólares de Goku. ¿Y cuáles son esos palomos que en la calle suenan conmigo? Dije que la pienso enemigo. Están delirando porque saben que nosotros estamos alante. Escucha bien lo que digo. Si tú te cruzas pa' tu bloque mando par de menores. De los que corren conmigo. Sigue jodiendo con mi mierda con los tigueres de calle. Que te van a dar par de tiros. El respeto. Se gana. No hablando mierda. Con el micrófono. Y fuera del micrófono también. Lápiz consciente. Los hombres son los hombres. El abusador. Y los muchachos, los muchachos. Nico. JMS. Dimensión X. Clínico. Vivi The Boss. Cristóbal Colón. Broadway. Dos dólares. Dos dólares. Twenty-four. Guerrero letal de oriente. La foto más difícil. El santo guial. El papá del rap. Y a Diablo. Eso yo creo que fue una tiraera a Vaquero. Y yo creo que, yo creo que Alcángel también. Yo creo que Alcángel también. Dejame ver dónde carajo están las fotos de... Cabrón, esto es un rap pesado. Esto es un rap pesado de que arrancó al principio. Resuelve contacto, muchacho. And give me... Soy la esperanza de los que cantan en dulce. El favorito de los tíger. El papi de la que lucha. Cabrón, la vieja un hijo de puta. La vieja un hijo de puta. Y yo creo que esto es para Alcángel y Vaquero. Y otro más que no sé quién carajo es. Míralo, veis. Ese es Alcángel, dejame ver. Ese es Alcángel. La maravilla. Austin. Austin Santos. Díganme. Yo creo que ustedes me habían hablado de esto en los comentarios. Díganme... ¿Qué canción? Vaquero le respondió con Alcángel. Díganme qué canción. Diablo, esto fue pesado. Esto una tiraera dura. Dura, dura. Lápiz duro. Lápiz duro, duro. Bueno, de revés. El ma hijo de puta. El papá. Lápiz consciente. Díganme. Puñeta, díganme ahora mismo aquí abajo. Mira, no. Vaquero le respondió con esta, con Alcángel o lo que sea. Y yo la voy a hacer al otro día. O cuidado si nos vamos en un live. Y la reaccionamos en vivo. La respuesta de esta. De Child Support. Yo pensaba que esto iba a ser otra cosa. Y terminó siendo una tiraera, cabrón. Terminó siendo una tiraera para el de gente. Diablo. El lápiz. Me cogiste de pendejo. Oye, los Domi los quiero con cojones. PR y RD. Siempre unidos. Denle like. Suscríbase. Comente. Comparta si quiere. Chequeamos. Child Support. Child Support.